El grupo parlamentario del FMLN considera que los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen que ser profesionales con pluralidad de ideas. Desde julio los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa se han estancado en la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En ese tema el diputado Rodolfo Martínez del grupo parlamentario del FMLN informó que el retraso se debe a la falta de acuerdos porque no se quieren cometer más errores y quienes sean electos actúen con pluralidad a la hora de tomar decisiones. Nosotros creemos que esa sala debe ser una sala compuesta por hombres y mujeres muy profesionales en el área del derecho con una vasta experiencia y con esa pluralidad de ideas. Por supuesto ARENA no quiere eso, quiere una sala a imagen, semejanza a los intereses de ellos tal como lo ha sido la sala que gracias a Dios ya salió y que ya nos quitamos de eso porque ellos hicieron intromisión en los asuntos de la Asamblea Legislativa, comenzaron a legislar y es una atribución solo de los diputados y diputadas. Mencionó que es inaceptable que algunos partidos nieguen sus votos a algunos candidatos a magistrados solo porque la persona no es de su agrado. En el caso del grupo parlamentario nosotros creemos que hay hombres y mujeres profesionales del derecho con una vasta experiencia y que no por el hecho de que no le agrade a un partido político se vete. Nosotros creemos que la sala o la Corte Suprema de Justicia, lo que tiene que ver con la sala de lo constitucional, tiene que estar conformado por hombres y mujeres de pensamiento plural. Ese pensamiento plural le permitirá a ellos tener una gobernanza mucho más equilibrada en las decisiones que son importantes para el país. El grupo parlamentario del FMLN espera que en las próximas plenarias puedan elegirse a los nuevos magistrados, pero antes deben aparentarse los intereses particulares de algunos partidos en este tema.